¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Tamez, XC2, Oscar. Y el tema del día de hoy es el QRP y las antenas. Vamos a empezar por definir qué es QRP. Cuando nos dicen, estás con QRP o estoy transmitiendo QRP, ¿qué significa? Significa que estamos con baja potencia, estamos transmitiendo alrededor de 5 o 10 watts. Normalmente y por convención se ha adoptado que cuando decimos que estamos QRP es que estamos alrededor de 5 watts. Habrá quien diga que es abajo de 10 watts, pero normalmente ya se ha tomado como que es 5 watts o menos. Entonces, pues vamos a empezar a platicar un poquito de la transmisión QRP. Y ahorita vemos la segunda parte que viene siendo las antenas. Muchos se asustan de repente, oye, 5 watts no nos escuchan. 5 watts no sirve de nada, no nos escuchan, no llegamos a ningún lado. Les voy a pasar un dato. El récord ahorita en comunicación QRP, en un comunicado QRP, utilizando solamente un micro watt, es una distancia de 2.640 kilómetros aproximadamente, en la banda de 10 metros. Entonces, súmenle que a la mejor, excelentes condiciones, antenas, lo que sea, pero bueno, con un micro watt pudieron llegar a 2.600 kilómetros. Entonces, pues sí se puede. Entonces, vamos a tener un poquito más de confianza. Ahora bien, ¿de qué nos sirve? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí aprender o tener equipos QRP? Bueno, primero es que en situaciones de emergencia, donde tenemos recursos de energía limitados, por ejemplo, en alguna emergencia, o en el monte, fuera de casa, o sea, a lo mejor estamos con baterías, entonces, bueno, si estamos con baterías, tenemos una fuente muy limitada y nos obliga a reducir la potencia. Ahí, por ejemplo, podemos utilizar el QRP. La otra, el transmitir con baja potencia no es simplemente el hecho de decir, voy a bajar la potencia, a que mi corresponsal batalle para escucharme. No, 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 es una forma, o como yo lo veo, es una forma también de conocer nuestro sistema, nuestro sistema en casa, nuestro sistema de transmisión. ¿Por qué lo veo así? Porque muchas veces cuando alguien no nos escucha, o nos dice que nos escucha bajito, nuestra primera reacción es, me falta potencia. Siempre luego le hago es, me falta potencia. Ustedes no saben, y yo creo que lo tienen, lo han visto, que cuando estamos buscando que mejorar algo de nuestra estación, siempre, casi siempre nos enfocamos al radio, al radio o al micrófono, o a una antena tuner, o la fuente, le dedicamos mucho tiempo en pensar qué radio cambiar o qué radio escoger, y descuidamos el 70, 75% de las ocasiones, las antenas. Las antenas siempre las dejamos para el final. Las antenas, dices, bueno, pues un dipolo y estoy al aire, ¿no? Es cierto, un dipolo y estás al aire, es muy cierto. Pero no le damos la misma importancia al radio, como tal, físicamente al radio, no le damos la misma importancia que le damos a veces al micrófono. Hay quien dice, oye, es que yo quiero que se escuche mi voz bien bonita, quiero un super micrófono, quiero un buen procesador de audio, un ecualizador, obviamente un buen radio, y la antena la dejamos siempre para el final. Entonces, el hecho de hacer esta práctica con baja potencia, nos damos cuenta que el valor que tienen nuestras antenas, las antenas son las que hacen el trabajo. Más o menos, hablando ya de radios modernos, más o menos, todos los radios que tienen 100 watts, más o menos, se entregan entre 70 y 100 watts. Y más o menos, todos tienen una calidad de audio aceptable. Pero, donde sí cambiamos muchísimo, es con las antenas. ¿Por qué con las antenas? Porque si yo le pongo 100 watts a una antena recortada, y, por ejemplo, voy a poner una antena de móvil, ¿saben ustedes cuánto sale de esa antena de los 100 watts que le estamos poniendo? Menos de 10. Menos de 10 watts. Normalmente anda por ahí del 6 watts, 7 watts, considerando 100 watts de entrada. Entonces, ¿dónde se nos quedaron el resto? En calor. Bueno, hay antenas, entre comillas, milagrosas. Que antenas recortaditas, y bien chiquitas, y son milagrosas porque estas se jalan en todas las bandas. Pero, pues sí, sí transmiten, sí convierten la energía, ¿no? Pero, ¿con qué eficiencia? En QRP, tenemos muy poquita potencia, muy poquita energía. Son 5 watts. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar de esa energía? Primero, que nuestro radio QRP, la alimentación, sea confiable. Que tenga los 13V, el voltaje con el que opere. Segundo, ¿qué modo de transmisión vamos a utilizar con nuestro radio QRP? Les voy a pasar un dato bien interesante. Telegrafía, tiene 13 dB más de densidad de energía que la banda lateral. Y eso es una, no quiero profundizar mucho en matemáticas, pero, si dividen el, 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 la potencia entre el ancho de banda, de telegrafía, y luego la potencia entre el ancho de banda, de, de fonía, se van a dar cuenta de esa densidad de energía. ¿Qué quiere decir? Es decir, en palabras llanas, que 5 watts en telegrafía tienen la misma claridad o penetración que 100 watts en banda lateral, en fonía. Es sorprendente, pero es cierto. Si yo transmito en fonía con 100 watts, y un compañero transmite telegrafía con 5 watts, del otro lado nos van a escuchar igual. Entonces, vamos a, a regresamos al, al dos radios, a los radios de mitados. Entonces, el, el, el trabajar con poca potencia, de entrada, oye, nada más tengo 5 watts, no los puedo malgastar. ¿A qué me refiero con malgastar? Pues, el que la línea de transmisión tiene que estar bien, que los conectores estén bien hechos, que el cable sea el adecuado, con bajas pérdidas. Entonces, si estamos, si queremos pasar por un pileup con 5 watts, hay que esperar el momento justo para, para hacer el llamado. No hay que amontornarnos, si nos amontonamos, pues, de la otra parte va a escuchar a las estaciones más fuertes, ¿no? Sin embargo, sí se puede con 5 watts. Nos obliga a tener mejores prácticas en la radio. Ahora bien, cuando tenemos solamente 5 watts, nos obliga también a, a ese conector, eh, ustedes saben que hay conectores buenos y conectores no tan buenos. ¿Qué pasa con los conectores no tan buenos? Que de repente la impedancia no son 50 ohms. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente, cambiando, si te está fallando la antena, cambias un, un barrilito, un conector y dices, ya está, esto era todo. A lo mejor hay conectores buenos, conectores malos. Bueno, puedes tratar de conseguir el, el mejor conector de la mejor marca posible, ¿no? Igual el cable. Ustedes saben que desgraciadamente, eh, a veces tenemos cables muy malos. Los nacionales son cables muy malos, que ni son 50 ohms y las pérdidas que dicen supuestamente tener tampoco, no, son muchísimo más altas. Entonces, pues también buscar un cable adecuado, probar cables, no quiero decir que solamente los americanos sean los mejores, pero a lo mejor, eh, buscar un lote de cable mexicano que esté bueno. Hacer nuestros conectores bien hechos, buenas soldaduras, sellarlos contra, contra la humedad. Entonces, ¿qué es todo esto del QRP? La, 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 la baja potencia. No solamente es como les comentaba, decir, quiero bajar, voy a transmitir con baja potencia para que, saber quién me escucha, ¿no? No, no, no solamente es eso. Es un perfeccionador. Al tener una potencia tan limitada como 5 watts, nos obliga a llevar la mayor parte de esos 5 watts, no digo a la antena, al aire. Transmitir la mayor parte de esos 5 watts. ¿Qué es lo que se mejora con todo esto? Bueno, la transmisión, primero. Y lo más importante, la recepción. No podemos trabajar a alguien que no escuchamos. Si empezamos a tener pérdidas en el radio, en el cable y en la antena, es cierto, le subes la potencia, le metes un amplificador y te escuchan. Solamente que les voy a comentar algo, les recuerdo porque ya lo saben, que las pérdidas de salida son pérdidas de entrada. A lo mejor va a haber estaciones que no escuchemos, que no podamos trabajarlas porque su señal, de esas estaciones que nos están llegando con poca señal, se perdió en nuestra mala instalación, ¿no? Entonces, les recuerdo, esto es solamente para transmitir mejor y también para recibir mejor. La diferencia, fíjense, les voy a hacer otro dato importante, porque muchos dicen que con 5 watts no nos escuchan. La diferencia entre una transmisión con 5 watts y una con 100 watts, son los mismos 13 dBs. Eso es matemática, ahí están los 13 dBs aproximadamente. ¿Qué es el equivalente a que nos escuchen entre un S9 y un S7? Son dos unidades S solamente. Suena increíble, pero es la realidad. Si una estación me transmite con 100 watts y lo recibo con un S9, por ejemplo, y baja a 5 watts, su señal va a bajar de un 9 a un 7. Es muy poco. Claro, si estamos ya en los umbrales del ruido, o tenemos un ruido muy alto, pues sí, vamos a sentir que la de 5 watts se nos perdió. Pero no es que se pierda, bajó los mismos dos unidades S. Bajó lo mismo, no más que a lo mejor se metió dentro del ruido. Pero no dejan de ser dos unidades. Son 13 dBs la diferencia. Entonces, no es tan poquito 5 watts. A la hora ya no es tan poquito. Y lo que les comentaba ahorita, si la diferencia entre 100 watts y 5 watts son 13 dBs, si transmitimos telegrafía con 5 watts, ahí se recuperan esos 13 dBs. Entonces, no es tan poquito, sí se puede. Estas prácticas del QRP, como les comento, se utilizan en situaciones de emergencia, lugares alejados, campismos. Ahora sí que donde no hay nada, no hay energía eléctrica, oye, pues yo a mi radio de baterías y con esto salgo el aire, ¿no? Y si tienes una antena y un cable y todo tu sistema de reacción está eficiente, esos 5 watts van a llegar y te van a escuchar. Eso no les queda la menor duda. Hay que buscar siempre esa mejora. Es seguir mejorando siempre esos pequeños detallitos. Todos tenemos algún pedacito, algún conector, un cable que, bueno, pues ahí lo vas dejando. Vamos a hacernos el reto de mejorar las estaciones. A veces nos quejamos porque interferimos a nuestros vecinos. Una antena bien instalada, con un cable bien instalado, no tiene por qué interferir. Si usamos antenas que no son para la frecuencia, y con el típico, ¡ay, el antena túner se encarga del resto! La antena túner, el funcionamiento de una antena túner, no es milagroso. No es que acople, no es que modifique la antena para que se radie esa potencia que le estamos inyectando del radio. Simplemente es un acoplador. Una antena que no tiene la impedancia adecuada para el radio, hago que se acople. Pero no resuena la antena, que eso es muy diferente. Se nos va a perder en calor, en el túner, cable, antena, pues se nos va a perder, ¿no? Es nada más para que el radio al final vea 50 ohms. Hay que tener muy en mente esto. Saber utilizar el túner. ¿Cuándo sí debo de meter antena túner? ¿Y cuándo debo de hacerle algo a la antena para que resuene la frecuencia que estoy tratando de transmitir? ¿Me entienden? Ahora bien, ahorita ya mencionamos lo del QRP. No es que quiera decir que todos vamos a transmitir con 5 watts ahora. No, no, no. Es simplemente una forma de concientizarnos que cuando tenemos la energía limitada, o la potencia limitada, 5 watts, por ejemplo, o a veces hasta menos, hay que ser muy cuidadosos en todos nuestros detalles. Y lo mismo aplica para 5 que para 100. O para 1000. Es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en esos pequeños detalles, que la energía no se nos pierda en el camino, que llegue hasta la antena y de ahí se pueda convertir, pueda ser radiada. Eso es muy importante. Ahora bien, sigamos con las antenas. Y el QRP. Si tenemos poca potencia, por ejemplo, el QRP, y luego de ahí lo conectamos a una antena que no es eficiente, olvídenlo. Ahí sí estamos perdidos. Y muchas personas que han intentado las operaciones QRP y lo han abandonado, es por esto. Porque le conectaron un red de 5 watts o potencia limitada a una mala antena, nadie los escuchó. No, 5 watts obviamente no nos escuchan ni lo dejas ahí, lo tiras a la basura. La antena que yo recomiendo, no le quiero poner como que la mágica o la buena, simplemente la voy a poner como referencia. Es un dipolo de media onda. Si le transmitimos 5 watts a un dipolo bien hecho, con un cable bien hecho, se van a sorprenderte los resultados. Un dipolo, un bil dipolo, claro, bien hecho, a la frecuencia que debe de ser. Usualmente, cuando hacemos dipolos multibanda para QRP, no utilizamos trampas. Las trampas tienen pérdida. Utilizamos puentes y con los puentes abrimos y cerramos longitudes del cable para cambiar las bandas. Claro, hay que bajarla y subirla para abrir y cerrar los puentes. Pero al fin de cuentas, lo que quieres es que te escuchen. No va a ser tu diario vivir, pero si estás en el monte con un dipolo de 80 metros y tiene diferentes puentes para cortarla, no sé, a 40, a 20, lo que sea, pues funciona y se hace óptima en todas las bandas. Cualquier antena que sea más chica a un dipolo de media onda, seguramente vamos a tener pérdidas. Eso es casi casi una ley, ¿no? Lo que les comentaba hace rato las antenas milagrosas. No hay antenas milagrosas, que una antena de 3 metros de largo, 4 metros de largo y para la banda de 160 metros y que funciona muy bien. No es cierto. Es física. Necesitamos metal, longitud, cable para poder radiar, para poder convertir esa energía que nos entrega el radio. Ahora bien, dentro de las antenas hay una antena pues muy común, sobre todo para espacios reducidos, que son las verticales. Funcionan muy bien las verticales. pero son críticas en su sistema de tierras, en su plano de tierra. Necesitan plano de tierra. ¿Qué me refiero? Tener o radiales o que estén, o que la tierra, el suelo sea una tierra excepcional, pero normalmente necesitan radiales para mejorar su funcionamiento. Son muy buenas. Pero pues hay que tener mucho cuidado, hay que prestar gran atención al plano de tierra. ahora bien, hablando a través de las antenas milagrosas, no podemos tener ganancia en poco tamaño o bien que tenga un ancho de banda grandísimo. No podemos. Esta es una relación que se va moviendo entre las antenas, el tamaño, el ancho de banda y la ganancia. Las antenas que son pequeñas tienen poca ganancia y normalmente el ancho de banda se reduce. y para ejemplo están las de móviles y sobre todo en las bandas bajas que el ancho de banda es unos cuantos kilogerts. Entonces, si nuestro problema no es el espacio, pues vamos a aprovecharlo y vamos a una antena grande. Y grande me refiero a un dipolo, no quiero entrar más allá en yaguis y ese tipo de cosas, pero al menos lo mínimo es un dipolo. Bien hecho. Si por espacios sabes que vamos a tenemos que hacer una antena con una vertical, bueno, pues vamos a esmerarnos en ponerle radiales, varios radiales, varios, no basta uno, varios radiales. He escuchado que oye, una vertical y nomás avienta un cable y luego te dicen y lo apuntas hacia donde quieres que radie la antena. Vuelves a lo mismo, si transmite, si te escuchan, o a lo mejor te escuchan, si te transmite, si, si te transmite definitivamente, pero la eficiencia es baja a tener 8 radiales o 16 radiales, 32 radiales que es mucho mejor. Y vuelves a lo mismo cuando trabajas QRP, si tengo poquita potencia o un sistema de antenas limitado va a ser muy difícil eso. Hay que eficientizar la antena. La antena es de las cosas más importantes, sino que para mí es lo más importante. Normalmente pensamos una sesión de radio desde el micrófono hacia la antena. A mi opinión, es de arriba hacia abajo, de la antena hacia el radio. Ahora bien, cuando estamos incursionando en el QRP, hay un punto clave que es la paciencia. No queremos empezar en las bandas bajas, en las bandas bajas es más difícil. Es más fácil en las bandas altas. 10 metros, 12, 15, 17, 20. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque las antenas son más eficientes. La eficiencia de la antena, sin entrar en mucho detalle con números, aumenta con el cuadrado la frecuencia. Entonces, entre más alta la frecuencia, pues aumenta la eficiencia considerablemente. Entonces, no hay que perderlo de vista. la antena, como se los comentaba, entre más grandes, va a ser mejor. Vale más acoplar una antena que está larga a una antena que es corta. Por ejemplo, las famosas antenas Long Wire. Ponle lo más que puedas al hambre. Dale. Qué bueno sería que pudieras caer en algún múltiplo de longitud de onda. Pero es mucho mejor o más fácil acoplar una antena larga que una antena corta. Es el caso de los loops, por ejemplo. Un loop para la banda de 160 metros lo puedes acoplar relativamente fácil para usar la multibanda. Un loop para 160 te trabaja en 80, 40, 20, 15 y 10. Relativamente fácil y con muy buenos resultados. Por los lóbulos que se generan de radiación y bueno, otros temas que no quiero profundizar ahorita pero es una muy buena antena multibanda. Al igual, es una antena para 160 es muy grande. Bueno, a lo mejor un loop para 80 metros o 40 metros y lo utilizas de 40 hacia arriba con muy buenos resultados. Más, no al revés. No quieren hacer un loop de 10 metros y que les trabajen 40 metros de forma óptima. Voy a hacer lo mismo. Hay quien dice, sí, yo le pongo la antena a Tuner y jala. Sí, sí jala, sí funciona. A lo mejor el radio sí ve 50 ohms pero los 100 watts que le transmites a lo mejor llegan arriba a 10 o menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado ver estaciones que transmiten desde casa con antenas para móvil. ¿Cuánto les gusta que mida antena para móvil? Voy a exagerar. 3 metros. Exagerando, normalmente andan ahí alrededor de 2 2 metros, unas más, unas menos. Pero bueno, vamos a ponerle 3 metros. Y de ahí quieren que transmita en 40 watts, en la banda de 40 metros. Les insisto, de esos 100 watts que van a dar a la antena, la eficiencia de ese tipo de antenas de móvil andan abajo de los 10 watts, no lo digo yo. Ahí en internet hay muchas páginas donde ya han calculado las eficiencias de las antenas. es un proceso poco complicado pero lo podemos recrear nosotros fácilmente. Ahorita les voy a decir cómo. La cosa es que de esos 100 watts que le ponemos nos queman en calor 95 watts y realmente salimos con 5 watts y nos escucharon y estamos felices porque mi sistema funciona a la perfección. con una antena recortada 100 watts me escucharon del otro lado. Pero si te digo 5 watts a un dipolo de media onda me dices no, ahí si no me van a escuchar. Sorpresa, es lo mismo, nos van a escuchar igual del otro lado. Hace unas semanas un ejemplo, yo estoy en la ciudad de Monterrey y estábamos varios colegas de la ciudad de Monterrey hablando con XC2 Whisky Romeo que estaba en Mérida de viaje. Bueno, todos estábamos hablando con él y él nos escuchaba igual. A todos, más o menos, unos más, unos menos. Pero uno, un caso en particular, uno estaba con 100 watts a una antena vertical multibanda. No voy a decir marcas para no quemar antenas, pero una antena vertical multibanda. Me escuchaba igual a mí que a él y yo estaba con un radio 817 con potencia de 5 watts a un dipolo. Es una bazuca en V invertida para 40 metros. ¿No se escuchaban igual? Por eso les digo, es difícil medir la eficiencia de una antena, pero fácilmente aquí nosotros con nuestros recursos es una estación que te escuche al otro lado y cómo andas, ahí te comparas, fácilmente puedes comparar entre una antena y otra. Ahora bien, si van a utilizar antena tuners, usen los pegaditos, lo más cercano a las antenas. Cuando un cable coaxial de 50 ohms le ponemos otra impedancia a la entrada, hay pérdidas, pérdidas por acoplamiento de impedancia o desacoplamiento de impedancia. Entonces, si la antena tuner lo vamos a utilizar, usen lo más pegado, que entre la antena tuner y la antena exista el menos coaxial posible para minimizar las pérdidas. Entonces, con esto vuelvo a retomar el tema desde el principio. No es una invitación a todos vamos a transmitir con 5 watts y 5 watts es lo de hoy. No, 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 es simplemente una práctica decir, oye, déjamelo experimento, si mi radio es de 100 watts déjamelo bajo la potencia a ver cómo funciona, a ver si me escuchan, si no. Si nadie me escucha con 5 watts, pues a lo mejor tengo algo que mejorar en nuestro sistema. A lo mejor la antena no está funcionando bien. ¿Y qué voy a ganar con esto? Una, que nos escuchen mejor, que tengamos menos interferencias, que podamos escuchar nosotros mejor. Que eso también es muy importante. A lo mejor hay quien le gusta el QRP y dice, sabes que es que yo me voy al monte y yo me voy aquí y yo me voy allá, me encanta salirme con mi radio de backpack y en el monte a un árbol pongo una antenita y transmito y es feliz y es una práctica muy divertida, muy padre el tener esa libertad de cargar con un equipo de radio y donde no hay nada poder salir al aire que te contesten definitivamente es una práctica muy divertida, se los recomiendo. Pero bueno, será quien dice que no le gusta transmitir desde el monte, pero pues hagan la prueba, bajen la potencia y vean cómo andan sus sistemas. piensen en sus antenas, es la parte fundamental de nuestra estación de radio. Fundamental la antena. Dediquen el tiempo que le dedican a pensar en qué radio a pensar en qué antena y no con esto quiero llegar al tienes que meterle mucho dinero o tengo que comprar una Yagi. No, no, no. Simplemente como les comentaba ahorita, use el dipolo como referencia, un dipolo en V invertida o horizontal que esté a la altura adecuada. Hay quien dice que de repente oye, yo tengo mi dipolo puesto a dos metros de la azotea y funciona en nombre de maravilla. Pues qué bueno que funcione maravilla, imagínense los Vs, va a funcionar mejor todavía. El hecho de reducir potencia y utilizar menos recursos pues es benéfico para todos, ¿no? No hay que tenerle miedo a bajar la potencia para conocer nuestro sistema. Hay estaciones que todavía transmiten en un modo que se llama QRP-P, otra P al final, que quiere decir que es menos de un watt de potencia y con menos de un watt de potencia en telegrafía hacen muy buenos comunicados. Qué padre los que les gusta diseñar sus propios radios pueden hacer radios pequeñitos y hechos en casa que eso está en una peculiaridad del QRP que muchos de los equipos son caseros son hechos en casa y con eso logran los comunicados. Hagan la prueba. Los invito a detenernos un momentito en nuestra estación observarla y decir qué tan eficiente es mi sistema de los 100 watts o 50 watts que tengo en el radio qué tanto llega en la antena qué tanto se transmite hagan la prueba un día pongan un wattmetro pero en la antena allá arriba no a la salida del radio a la salida del radio les va a dar 100 watts probablemente sino en la antena a ver de esos 100 cuántos están llegando arriba se van a dar cuenta que de repente en 10 metros nomás están llegando de los 100 llegan 40 pues en algún lado hay que revisar a ver cable conectores en algún lado se nos están perdiendo esos 60 watts entonces yo los invito con todo esto que les acabo de platicar no quiero dar muchos números cuando se quieran y estén interesados les puedo pasar mi correo electrónico y me quieren contactar y seguimos esta plática de antenas y de radios y baja potencia para mejorar nuestros sistemas todo esto es para la mejora continua de nuestros sistemas ser mejores operadores de radio que nos escuchen y al mismo tiempo nosotros escuchar más estaciones de radio entonces pues les dejo mi correo electrónico xc2o arroba skycam punto mx xrayeco2 oscar arroba sky como sierra kilo yankee charly alfa mike punto mx xc2oscar arroba skycam punto mx los que gusten mandarme un correo o en mi página de facebook alfonso tamez con muchísimo gusto seguimos platicando de antenas radios y baja potencia muchísimas gracias les agradezco el tiempo de la noche de hoy y bueno quedo a sus órdenes que pasen la mejor de las noches hasta luego que pasen que pasen que pasen que pasen que pasen